Esta fecha fue instituida recientemente en función de ser un 3 de abril, el día que se sancionó la ley, la 26.844, que es la que rige el marco legal, digamos, que rige el quehacer de las empleadas en casa de familia, ¿no? Toda la modalidad de trabajo, reglamenta, desde la dedicación horaria hasta los derechos y también las obligaciones que tienen las trabajadoras en casa de familia. ¿En qué situación actual se encuentran? ¿Tienen un porcentaje de aquellas personas que tienen un trabajo formal, que están en blanco, como se dice normalmente? Mira, al día de hoy el Estado General, digamos, desde el punto de vista de remuneración, han quedado muy bajos, muy bajos, bajísimos con respecto a la canasta básica. Se está hablando que con el último aumento que se efectiviza estos primeros días y que tiene vigencia desde el primero de marzo, no llega a los 12.000 pesos para 8 horas de tareas generales. Un aumento que ha sido dado en tramos de un 25% que comenzó el año pasado y que fue en distintos tramos hasta llegar al día de hoy. En cuanto al blanqueo, se ha avanzado mucho, que es la registración de la empleada o el empleado. Si bien se ha avanzado, queda todavía mucho el negro. Y también no tenemos datos cuantitativos y adignos, porque ni de los censos ni de las encuestas permanentes por allí hacia arriba al resultado definitivo, puesto que cuando se encuesta, muchas veces la persona a la cual se le realiza la entrevista suele decir ocupación, a ver, empleada, ama de casa como sinónimo, y no es lo mismo. Ama de casa son todas las mujeres que están en el ámbito doméstico, trabaje o no, y empleada doméstica es la que trabaja para otro. Entonces no tenemos datos con respecto a esto. Esto habla fundamentalmente de lo poco valorado, reconocido y hasta asumido como trabajo por la misma empleadora. Y para defender justamente estos derechos, ¿les ha sido de utilidad agruparse en un sindicato? Sí, sí, en realidad esto ayuda a poder apropiarse de los derechos, de tener conciencia de que se tiene derechos como cualquier otro rubro, como otra trabajadora, y que también se tiene obligaciones acorde a esto. Esto ha sido importante desde que comenzamos acá a trabajar en Río Cuarto y a encontrarnos y a tratar de estar bajo de una asociación civil que nos permitiera ayudar a defender los derechos, pero fundamentalmente apropiarse y saber que el trabajo en el ámbito doméstico es un trabajo muy importante en la escala de producción. Nadie podría salir de su casa e ir a cumplir otras actividades si no tuviese alguien que trabajara, valga la redundancia, en su casa. Y de hecho hoy estuvieron realizando una jornada de visibilización en la Plaza Central. Sí, así es. Hoy prepararon algo muy lindo. Yo estuve acompañando a Slag, que tenía que ver con charlar con la gente, recorrer las paradas de los colectivos y contarles que existen, preguntarles si le habían dado el día como corresponde por ley, si lo han tenido que trabajar, decirle que le corresponde remuneración doble porque es día no laborable, y visibilizar que en la ciudad de Río Cuarto las mujeres que realizan este tipo de actividad, saber que hay un lugar, un espacio en donde pueden reunirse, donde pueden llevar sus reclamos, donde pueden canalizar sus inquietudes y poder sentirse más acompañadas ante una actividad que, te vuelvo a decir, no es muy bien reconocida y por allí ni respetada.